La madrugada de este 12 de abril se registró el primer incidente de descarrilamiento de un tren del año, pero a diferencia de los últimos cuatro registrados en el 2015, en esta ocasión los daños ascienden cuantiosamente. De 16 vagones, de las cuales afortunadamente venían vacíos y bueno, afortunadamente también no hay personas lesionadas ni personas fallecidas. Hay daños considerables a vehículos, siete, tres viviendas y dos negocios. Ya el personal de la dirección está haciendo la evaluación de daños. El incidente se presentó a la 1.55 de la mañana cuando los vagones del tren que viajaba de norte a sur desde el municipio de Cañitas de Felipe Pescadoras y Aguascalientes al municipio de Rincón de Romos, al momento de pasar la curva, salieron de los rieles y terminaron acostados a lo largo de más de 100 metros dañando postes de luz, telefonía, televisión por cable, viviendas, negocios y automóviles que permanecían estacionados en calles contiguas. Este accidente lo que ocasionó pues ya no abrir los negocios y son pérdidas para nosotros. Como hay mucha mercancía dentro del local y no hay luz, pues se va a echar a perder la mercancía. Entonces son pérdidas. Como no se va a poder abrir aquí, esperamos a nuestros clientes y amigos allá en la sucursal de Guadalupe, que está en Caminoa Sauceda y a mucha gente nos conoce. Según cálculos de los propios afectados, los daños en los comercios y viviendas podrían alcanzar una pérdida entre 200 mil pesos en daños en infraestructura, así como de producto en el caso de los expendios. Los automóviles un promedio de 300 mil pesos, sin contar otros factores como fue el daño a las vías de comunicaciones, propiedad de empresas y el propio daño a los vagones y vías. Dichos daños tendrán que ser evaluados y posteriormente se deslindará de la investigación la responsabilidad de quien debe de resarcirlos. Desde las primeras horas del día comenzaron los trabajos de peritaje, tanto en la empresa Ferromex como en las autoridades estatales. Según se informó, a partir del mediodía de este martes, las grúas de la empresa ferroviaria llegarían a la zona del accidente para comenzar el retiro de los vagones, trabajo que durará entre 36 y 48 horas, tiempo que permanecería cerrada la avenida San Marcos. Mientras tanto, los comerciantes y habitantes de la zona se mostraron inconformes por la falta de respuesta ante la petición realizada desde hace años para el retiro de las vías. No esperemos que suceda una desgracia, porque ya ha habido varias. Obre Dios, denle gracias a Dios, que son carros que vienen vacíos. Pero si vinieran carros llenos de líquidos, químicos o explosivos, Dios nos guarde que hubiera pasado una desgracia. Ahora, si hubiera sido de día, como hay mucha gente, hubiera echado rasero con muchas cosas. Mucha persona hubiera se hubiera accidentado. Aquí definitivamente el gobierno federal, desde ya desde México, debe de pensarlo seriamente de quitar las vías. Sacar las vías. Sacar las vías, descentralizarlas, desecharlas por donde no haya peligro. En el área se presentó Jesús Ramírez, quien señala ser exconductor de ferrocarril, quien aseguró que este tipo de incidentes se ha presentado por la falta de precaución de los conductores al transitar la vía. Nunca reducen la velocidad en las curvas, se les sale. Antiguamente había unas mangueritas abajo de las ruedas para ir frenando poco a poco precisamente las curvas para que no se salieran los carros y ahora no lo hacen. Esta curva tiene 28 grados, 28 grados. No reducen la velocidad, nunca la reducen. Vienen, yo creo, dormidos en la madrugada. La máquina debe de pitar, antes de que llegue al crucero, antes eran tres pitidos largos, dos cortos, pero largos, 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 ahora no hacen, pero ya cuando están aquí llevándose ya los carros. El retiro de las vías, han señalado autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, costaría más de 2 mil millones de pesos, por lo que por el momento el proyecto ha sido detenido y había sido aplicado una estrategia menos drástica como fue el colocar señalización, semáforos, plumas, topes, reductores de velocidad y puentes a desnivel. Sin embargo, en la capital aún existen cuatro cruceros que han quedado dentro de la marcha urbana, así como nueve kilómetros aproximadamente de vías que se localizan entre colonias, con casas en algunas ocasiones a una distancia menor de la señalada por las propias normas, por lo cual se ha considerado un riesgo debido a que durante parte del día circulan sustancias tóxicas. Cuesta miles de millones de pesos, de dólares, cuesta mucho dinero, pero sí, también las vidas hay que protegerlas a ciudadanos acatecanos, ¿verdad? Ellos nada más se van en los puentecitos, en carreteritas, acá, y en las vidas humanas no se fijan. Fíjese usted que siempre, siempre suceden los accidentes aquí. Y no hay forma de que me desmienta el ingeniero de Ferromex, porque yo se lo dije directamente aquí en esta reunión. Ustedes son los únicos responsables, porque no reducen las velocidades. Acá la curva de la araña no la reducen tampoco. Dios ha protegido ahí, porque nomás se vienen los carros para hacia el hotel Don Miguel. Dios nos libra, ahí va a ser un matadero gente tremendo. Con imágenes de Sergio Castañeda, Gloria Mesa, Noticieros, Televisa.